Nuestra sección está súper interesante Nos encontramos en la plaza de armas En la calle es donde la verdadera escuela está ¿Qué onda banda? Espero que se encuentren súper bien Una vez más César Ramírez Estudio Y bueno, hoy ya saben que nuestra sección está súper interesante El tema es arte Y bueno, pues un artista plástico más A nuestra galería de arte del programa Es sin duda Éxodo Rojas ¿Qué tal? Éxodo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Gracias por esta oportunidad Bienvenidos a su estudio aquí, a su casa también ¿Qué onda Éxodo? Platícanos a la banda ¿Qué onda? ¿En qué se inspira un artista como tú para hacer este tipo de arte? Bueno, estamos hablando del proceso creativo Para mí, la intención es tocar las fibras de las personas A través del tiempo, o sea, narrar el tiempo Obviamente entonces escojo como escenario el lenguaje urbano O sea, mi obra se concentra en el paisaje urbano Paisaje industrial Y a veces una intervención sobre las personas El tiempo, el espacio, el lugar Y es eso, unir los tiempos Perfecto, oye, ¿desde cuándo iniciaste en este tema de las artes plásticas? ¿Qué te motivó a decir, me voy a dedicar a las artes plásticas? Me gustaba mucho el graffiti El graffiti fue como mi motor, mi inspiración Porque a través del graffiti yo podía sentirme libre Había una expresión tremenda Pero conforme fue el paso del tiempo Yo empecé a trabajar más en estudio A trabajar con formatos pequeños Y eso me llevó a la exploración de diferentes técnicas Como las más conocidas Que son el acrílico, las acuarelas, los pasteles secos Y después empecé a hacer mucho arte abstracto Técnicas, a gastarme lo que podía Para después darme cuenta que no sabía nada Para desaprender y luego volver a aprender Así con los maestros que tuve en la UDG Artes plásticas Oye, bueno, y aparte de todo este tema tan interesante De que nos comentas de tu inspiración Y por cómo fueron los inicios Actualmente tu obra Vemos que está basada totalmente En lo que es el tema urbano, ¿no? ¿Has participado en algún concurso Con estos temas de urbanismo Como de arte urbano? Mira, sí Y curiosamente con una de las primeras obras Que me atreví a participar Y vaya que fue Quise dar un paso así grande Sin recorrer varias Otras locales Me aventé a la Nacional De Atanasio Monroy Que en ese entonces fue La inauguración de la Bienal Concursé con la primera obra Que hice en relación al paisaje urbano Que estaba demasiado bien lograda A mí me gustaba mucho De hecho, me sigue gustando mucho A partir de ahí fue que empecé A trabajar más con el paisaje urbano Pero no tanto porque me estaba dando resultado A que me abrían las puertas Sino porque me estaba A mí dando una razón de ser O sea, como Ahora tienes este propósito Gástate las balas Mientras puedas, ¿no? Hasta que sí llegó un momento Donde sentí un poquito saturado Ya iba a empezar A ser repetitiva mi obra Y empecé a tener unos problemas Que muchos artistas tenemos Que es un bloqueo Que cuando te repites mucho a ti mismo Si no te das cuenta Te sigues Pero si te das cuenta Te puedes hasta decepcionar Es cuando hay que parar Hay que Yo tenía ganas de hacer algo nuevo Y pues dejé pasar dos años Con puros dibujos Formatos pequeños Y ahora estoy empezando otra vez Otra serie La serie que viene Que tienes ya planeada En bocetaje O no sé cómo lo trabajes Esa ¿De qué tema va a hablar? ¿También urbano? La obra que está por venir En la serie Que estoy emprendiendo Que está en bocetos Y está en dibujos de acuarela Trata sobre El olvido El olvido Y los elementos de composición No meramente son Ahora industriales De hecho no son Industriales Es muy Ahora sí que Tradicional Si voy a hablar De un elemento en particular Es la cantera Y la voy a fusionar La tengo que fusionar Con el tiempo Y el personaje Y o el personaje El personaje sí voy a empezar A trabajar la figura humana Platícanos alguna sugerencia Para los nuevos talentos Que también son urbanos A lo mejor ahorita Que iniciaron como tú Y que tienen la intención De brincar Esa barrera Para expresar el arte De otra manera Yo recomendaría Que no se cierren Porque sí he conocido Artistas urbanos O grafiteros Muy buenos Pero Que ellos mismos Se limitan A ir más allá El arte está En muchas expresiones En diferentes Corrientes Diferentes técnicas Superficies Formatos No meramente Te tienes que quedar Haciendo O anime O graffiti O arte urbano Dinos por favor ¿Dónde podemos encontrar A Éxodo Rojas En redes sociales O alguna página web O algo? Pueden Encontrar mis obras Como Éxodo Rojas Yo ya no tengo Una página Donde subo En específico Algo Porque no tengo Una serie ahorita Cuando la tenga En mano completa Sí la voy a volver A activar Y la pueden volver A encontrar Como Éxodo Rojas Perfecto Pues muchísimas gracias Éxodo Luego nos vemos En otra cápsula más En Sector Alternativo Banda Bye Adiós 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 Adiós